Ya, tenemos aquí la guía. Si ustedes se fijan, tenemos cinco objetivos que están orientados a poder entender lo que es y analizar en realidad lo que es la estructura bacteriana. Se les ha puesto las dos citas. Si ustedes han podido leer, ya está mucho más completo que Murray en este caso. Y bien, tenemos una serie de preguntas, así que vamos a empezar con las preguntas a ustedes, ¿no? Primero, ¿quién puede describir cuatro características que podríamos ver de una bacteria a través del microscopio? Ya, voluntarios, levanten la mano, por favor. Ya, doctora. No me he pedido, ¿quién me levanta la mano? Son tantos, por favor, me van a pasar su nombre y apellido. Ya. Almonte, ¿quién está, Dani? La respuesta que he elegido ha sido sobre las cuatro características que podrían ser de las bacterias, serían su tamaño, la forma, la configuración y la forma de agrupación. A ver, una de las características que podríamos observar es el tamaño, ¿qué más me dijo? Forma, la configuración y la forma de agruparse, ya sea en cocos, vacilos. ¿Qué más me pedimos con configuración, por ejemplo? ¿A la estructura de la bacteria, doctora? A ver, pero la estructura de la bacteria, aquí dice clarito, dice cuatro características que podemos ver a través de un microscopio óptico. Entonces, en la parte introductoria de lo que es estructura, espérenme un segundito, no soy experta en zoom, pero estamos intentando hacer zoom. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un microscopio, les he puesto un microscopio, o sea, para que nos acordemos del tamaño de las bacterias. Y en el video les describo claramente esto, vamos a tener que las bacterias como tal, por el tamaño que tienen, pueden verse por un microscopio óptico común y corriente. Analizando el tamaño de estas, si ustedes se fijan, el tamaño de una bacteria es comparable con, incluso de las bacterias más grandes, se pueden comparar con los, mejor dicho, más pequeñas, se pueden comparar con los virus más grandes. Pero en todos los casos siempre son mucho más pequeños que las células eucariotas. ¿Qué microscopio nos permite ver las bacterias? El microscopio óptico común y corriente, que es lo que vamos a ver en la clase práctica. Cuando yo observo esto, que son las bacterias, la pregunta dice, ¿qué puedo ver? Resulta que en una bacteria yo puedo ver varias características. Con el mayor aumento en ese microscopio, puedo ver que sean, tengan una forma. Pueden ser cocos, si son redondas, pueden ser largas, son los vacilos. Puedo ver la agrupación, si están solitas como estas, puedo ver las que estén de dos en dos, están en cadenas, están en forma cuboidal, etc. Los que están o tienen forma alargada, que son los vacilos, pueden estar solos, algunos forman los menos, pero hay algunos que pueden formar una estructura filamentosa. Podemos ver esporas, pero eso dependiendo de qué estrategia, qué técnica empleemos. Con el microscopio es posible ver incluso las características submicroscópicas como la presencia de esporas o la presencia de una cápsula, la presencia de pilis, pero vamos a utilizar técnicas diferentes. Yo les he explicado esto en la teórica, por qué una bacteria tiene esta morfología como cocos o como vacilos, porque su naturaleza la define así. Y además genéticamente está establecido que pueden dividirse, y ustedes saben que se dividen las bacterias por fricción binaria y van a formar diplos. Si no terminan de dividirse y se establece esta unión, y cuando se produce el corte en el mismo sentido, por favor, el que tiene el micrófono encendido puede apagarlo. Y cuando el corte de la fricción binaria se establece en forma transversal y en forma vertical, vamos a tener estas que parecen unos cubitos, son las arcinas. Y los que tienen una corte en diferentes, en diferente forma transversal y longitudinal, y no terminan de separarse, vamos a tener lo que son los estafilococos. Entonces, cuando nos referimos a qué podemos ver entonces, y resumimos, primero por el tamaño, podemos ver a las bacterias con un microscopio óptico con el mayor aumento. Podemos ver la forma que tiene, tiene una forma que es partible de divisarla, ya sea alargada, redondeada. Pueden tener una o varias curvaturas, que con otro tipo de microscopio es más factible de verlas. Podemos ver la agrupación que ya hemos mencionado, y vamos a ver la otra característica importante, que dependiendo de la técnica, si implamos una tensión como la tensión de gran, vamos a poder ver la capacidad tintorial como gran positivas o gran negativas. Lo otro que hemos analizado, les he pasado también en el video, si tenemos preguntas las vamos a resolver aquí, es la diferencia entre las bacterias prokaryotas y eukaryotas, que también hemos mencionado en la primera clase, y que habíamos dicho que lo más complejo en las células prokaryotas, en las bacterias específicamente, es esta envoltura. En cambio, en las células eukaryotas, el conjunto de membranas que está en la parte citoplasmática es lo más complejo que tiene. Sí, vamos a seguir, un ratito, espérame un segundito. Si nos vamos a la otra pregunta, voy a pasarla de forma interna. ¿Cómo es la presión interna en las células bacterianas? ¿Quién me dice? Sí, sí. Ya, pues algún voluntario o voluntaria. Yo, doctora. Doctora, doctora. ¿Quién levantó la mano? ¿Carola, Nina? Sí, doctora. Adelante. Ya, la pregunta decía, ¿cómo es la presión interna de las células bacterianas? Las células bacterianas dan su medida en una presión interna de 5 a 20 atmósferas. Ya. ¿Y eso saben por qué? ¿Eso es más o menos que hacia afuera? ¿La función de la pared era proteger a la célula interna contra esta presión que es causada por las concentraciones de sus componentes? Si usted está en el transporte, está muy bien. Si ustedes analizan... Si tenemos una bacteria, en una bacteria vamos a encontrar toda una maquinaria interna que está ejerciendo una función, tiene su núcleo y ya vamos a ver los ribosomas. Y se ha visto que esta presión interna lejos es mucho mayor a la externa. Si no tuviera esta pared que la protege, esto explotaría y la bacteria no tendría vida. Entonces aquí ya vamos analizando, más que ir memorizando, estamos aprendiendo y quiero que empecemos a relacionar con otras características. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar esta bacteria, ¿qué podría hacer? ¿Alterar la pared? Si yo alterar la pared, esta célula no va a ser viable. ¿Por qué? Porque la presión interna es alta y eso se explica por una estructura característica que es lo complejo que hemos dicho que es la pared de las bacterias. ¿Saben qué? No sé cómo, no sé si alguien me ayuda, pero no sé cómo proyectar las dos cosas. O sea, las dos tienen que dejar de proyectar. En mi mes es más fácil manejar las pantallas, pero aquí me complica, ya no importa. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Relacione la estructura de las membranas plasmáticas con las funciones que tienen estas? Levanten la mano. Vamos a empezar, vámonos más en orden, porque yo sé que las preguntas están en desorden. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, indíqueme las partes que tiene, obviamente, antes de contestar, el primero que levante la mano y conteste, por favor, me da su nombre previamente para no preguntarles. Si yo les pongo esto, Indíqueme las partes que tiene una célula bacteriana. ¿Quién me dice? ¿Qué otra? Peñino. Franco levantó la mano. Mira, ya ha levantado. Franco parece que es el primero. Es que levantan la mano y solamente se les voy a hablar. Franco, ¿cuál es tu apellido? Gamboa, Rivas. Franco, adelante. Lo me... Yo lo manejo muy bien Zoom. En realidad, primera clase clave en Zoom como tal. Así que voy a... Aquí estoy viendo que fácilmente se ve quien levanta la mano. O sea, que el primero que levanta la mano va a responder Franco, Gamboa, Rivas, adelante. Franco. ¿Aló? ¿Ahora? Sí, ahora sí lo hago. Ah, ya, doctora Alza, pero no lo menciono de acuerdo a los números que indica. Sí. Ya. Primeramente tenemos a la región de nucleoide que tiene al cromosoma. Allí contenido sin ninguna limitación de membrana nuclear. Y por otro lado, en el 2 tenemos a la... Allí lo veo blanco, pero podría mencionar que es la pared celular. Ay, 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 está mencionando ahí las pilis de las... Las pilis, los pilis, claro, debería estar un poco más aquí a la derecha, pero bueno, son los pilis, ¿ya? Ay, 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 esas son los pilis de las fimbrias. Y en el 3, yo veo que está señalando a la matriz hitoplasmática. No sé si está bien allí en la parte de color suave, claro. Sí, en eso le veo el ribosoma, pero aquí está más hacia estas estructuras, ¿no? ¿Qué son estos? Esos son los ribosomas encargados de la síntesis de proteínas. Proteínas, perfecto. Luego. En el 4, esas... Puedo visualizar como cuerpos de inclusión. Ya. Ya, y en el 5 tenemos al plagelo. Ya. En el 6 tenemos a... No sé si ahí está señalando nuevamente al azul o al ribosomas, pero si es el azul, puedo yo pensar que son los plasmidos. Los que son porciones de ADN, perdón, son segmentos extracromosómicos, los cuales ayudan a la selectividad natural de la bacteria. Después, el 7, en ese caso, visualizo también como matriz hitoplasmática. No sé si allí las flechitas están indicando bien. Pero fíjese más que da, ya, las noticias hitoplasmáticas. Lo que pasa es que esas flechas te estaban y yo no las puse porque realmente tengo que borrarlas y ponerlas mejor, ¿ya? ¿Qué más podríamos encontrar? Pero ya hay dos diferencias en los cromosomas, pilosomos, granos, fragelos, cronidos hitoplasma. ¿Qué nos estaría faltando? Ya, el 8, ahí sería la pared celular. La capa más externa veo que está señalando a la membrana. Sí, pero está una, dos y tres. O sea, en realidad la flecha debería estar aquí, ¿no? Porque está abierta. Ah, ya pensé que estaba señalando, al rosadito pensé que estaba señalando. Pero bueno, el primero sí sería. Tiene razón. Si vemos el detalle, sí. Ah, ya. Entonces, el amarillo en realidad el que es más interno es la membrana plasmática. Después estaría allí la pared celular. ¿Qué sería lo último? Y el último, pues... ¿Qué podría ser que está por encima de la pared celular? Sería una membrana externa. Depende de la bacteria. Pero esta puede ser como se ve una cápsula. No está mal cuando me dice membrana externa. Si se trata de una gran negativa, vamos a ver que sí, ¿no es cierto? Ah, ya está bien, doctora. Muchas gracias. Si ustedes analizan, a ver, vean. ¿Qué hemos dicho? Que la presión interna de las bacterias es mucho más alta. Hemos mencionado, como dice su compañero también, que tiene todo esto que es el cromosoma y no tiene una membrana nuclear. Y es lo que les decía. Esta es una... Es un dibujo, aparte de una fotografía de un microscopio electrónico, donde se ve la estructura interna de una bacteria. Es como agarrar una bacteria y como si la cortaran. Le hacen un corte y miren lo que ven. Es toda un... Es un montón de proteínas, de ácidos nucleicos, donde hay vida. Aquí ven su flagelo, ven su envoltura. Todo esto tiene una presión. Y ahí se diferencian los organelos. Y ¿quién de ustedes me puede decir cuáles son los elementos estructurales obligados y los facultativos en una bacteria? ¿Quién levantó la mano primero? Perdón, no viene. Ah, doctora, ¿me escucha? Sí, ¿quién está hablando? Levitas, razas, doctora. Ya. Bien, los elementos obligados de una bacteria es la pared celular, la membrana celular, el citoplasma, ribosomas y el material genético. ¿Un pili podría ser un elemento estructural obligado? Creo que va más por los elementos facultativos, doctora. ¿Y qué diferencia encuentra entre un elemento obligado y uno facultativo? Que los elementos obligados ya establecen a la bacteria, ¿no? Si no fuese por esto, sería infalible. O sea, no sería viable. Exacto, perdón, esa es la palabra. Es viable. Si ustedes se fijan, eso es lo más importante. ¿Cuáles son los elementos obligados? Aquellos que la bacteria tiene y que si no los tiene, se muere. Si ustedes se fijan, si no tiene pared, hemos visto que con la presión interna estalla. Una membrana celular, tenemos que ver las funciones, su citoplasma, ribosomas y material genético. Todo esto son facultativos porque la bacteria puede o no tener. Puede tener un flagelo y se mueve. Si ustedes le quitan el flagelo, la bacteria sigue moviéndose. Los pili lo mismo, ya vamos a ver sus funciones. Las esporas, solo algunas bacterias la tienen y gran positivas, gran negativas no. La cápsula puede o no tener. O sea, el hecho de tener estos elementos, estas partes de la bacteria, le da una ventaja, hemos dicho. Y si no las tiene, no es que se muera. Puede que tenga menor ventaja, pero igual siguen sobreviviendo. Espera un segundo, espera un segundo. Tengo que seguir... Ay, se me ha salido, ya no importa. Si seguimos, ¿cuál es la composición? Dice, relaciona la estructura de la... No, perdón, antes. La composición y función de cada uno de los elementos estructurales. Cuando estudien, ¿qué es lo que pretendemos? Que ustedes vayan viendo la estructura de las bacterias y al mismo tiempo vayan analizando qué función tiene. Si yo le pregunto, a ver, y vámonos con los elementos estructurales que son obligados, que es lo primero que ven. ¿Quién me puede decir estructura y función de la pared celular? Cristian. Cristian levantó la mano. Cristian, ¿qué Cristian es? Cristian Mamani, doctor. Adelante, Cristian. Bueno, la pared celular de las bacterias va a estar... Va a tener en su composición peptidoglicanos, que va a ser una mezcla entre azúcares y péptidos. Esta pared va a tener la función de soporte a la bacteria, también de protección contra diversos... Pueden ser medicamentos y demás, pero en general va a evitar la lisis de la bacteria por la presión osmótica que podría haber en caso que desaparezca. Eso sería lo esencial, doctor. O sea, que es protección como una de las funciones. Y efectivamente, si ustedes analizan... Aquí yo les he puesto unas diapositivas donde gráficamente pueden entender cuál es la estructura de las bacterias. Esta, que es la que a mí más me gusta y les he puesto además con las flechitas que son, Si ustedes analizan, la pared celular que es esta es gruesa en las bacterias gram-positivas y es bastante delgadita en las bacterias gram-negativas. Ahora, ¿cuál es la composición? Su nombre dice peptidoglicano. ¿Qué significa? Que tiene aminoácidos, o sea, unas cadenas tetropeptíricas, y además tienen azúcares. En realidad son azúcares con aminoácidos. Se caracteriza porque son permeables, o sea, esta no va a dar una selectividad. Fácilmente atravesan las moléculas a través de esta pared que es el peptidoglicano. Si también analizamos esa estructura del peptidoglicano, puede estar en una o cuatro copias, si ustedes quieren, pero puede estar en varias capas, hasta 40. Y eso es lo que va a empezar a diferenciar la bacteria gram-positiva de la bacteria gram-negativa. ¿Quién determinó, quién logró hacer esta discriminación? El señor Gram. Hans Christian Gram. Lo que hizo fue utilizar diferentes colorantes, que actualmente obviamente tenemos la técnica de Gram, como lleva su nombre, aunque ya tiene modificaciones, pero mezclando los colorantes, que es lo que vamos a ver en la práctica, logró discriminar estos dos grupos de bacterias. Unas que tenían una pared con harto peptidoglicano, que son las gram-positivas, y las que tenían menos, que son las gram-negativas. Si comparamos las dos, ¿qué tienen de diferente? Las dos tienen membrana, pero las gram-positivas tienen una gruesa capa de peptidoglicano y las gram-negativas una delgada capa de peptidoglicano. Aquí les puse otra representación esquemática. Si yo agarro una célula, la divido en dos. ¿Qué tienen en común? La membrana plasmática, las dos la tienen. Las imaginaciones de la membrana plasmática, que se llaman esosomas. El grueso, la gruesa capa de peptidoglicano en este grupo de gram-positivas, la delgada en las gram-negativas. Y aquí aparece una segunda estructura que forma parte de la envoltura, porque muchos relaciones, y eso es importante que analicen, van a ver que muchos autores toman peptidoglicano sinónimo de pared celular. Y en realidad, cuando veo una gram-negativa, no solamente en esa pared está el peptidoglicano, también está una membrana externa. Y es lo que es la diferencia de la gram-positiva. Entonces, en términos sencillos, ¿qué es el peptidoglicano? Es una mezcla de azúcares con aminoácidos. Está en muchas copias, en las gram-positivas, menos en las gram-negativas. ¿Qué funciones tiene? Vamos a ver primero cómo está estructurado, que es bien importante. Si ustedes analizan, son polímeros de dos azúcares. Creo que tengo por aquí. Estoy yendo en desorden, porque se supone que hemos estudiado, hemos leído, y vemos el peptidoglicano que tiene. Son polímeros. Si ustedes han entendido, de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. A partir del N-acetilmurámico salen cuatro aminoácidos, y vamos a ver cómo se establece el enlace entre los aminoácidos de una cadena y los aminoácidos de la otra. O sea, si ustedes se fijan, estos son polímeros que están entrelazados a través de puentes peptídicos. Y hay una diferencia de cómo se hacen esos puentes. Si el enlace es directamente entre aminoácido, aminoácido, o se hace a través de puentes de otros aminoácidos. Y eso es lo que discrimina algunas bacterias gran positivas de otras, ¿ya? Las funciones que tiene específicamente esa pared, lo más importante es la protección, aunque también puede tener funciones en la protección de las bacterias frente a las condiciones externas. Si resumimos, ¿qué hace? La protege, le da forma. Como es una estructura importante, lo que les decía al principio, yo puedo optar contra esa pared y puedo eliminar al microorganismo, porque si no tiene pared, no es viable. Puede comportarse como superantígenos, o sea, moléculas capaces de producir una estimulación fuerte del sistema inmunológico del USB. Hay bacterias que pueden adherirse gracias a esta superhid. También vamos a ver que pueden ser endotoxinas en algunos casos y participan en la división celular, incluso participan en la propia cinta, en su propia cinta. Solamente que hay una diferencia grande, ¿no es cierto?, entre la pared o la envoltura, vamos a decir más, de las gran positivas, de las gran negativas, que es lo que hemos mencionado. Si vamos ahora a diferenciar las gran positivas y gran negativas, vamos a ver esto. ¿Qué tiene la gran positiva de diferente con relación a la gran negativa? ¿Quién me puede dar esa respuesta que tienen en la otra pregunta? ¿Qué diferencia hay? Voy a ir saltando las preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre las bacterias gran positivas y gran negativas? Perdón, no vi quién levantó la mano primero. Siete personas. A ver, ¿quién puede hablarme? Lo que pasa es que estoy viendo sobre... ¿Doctora? ¿Y a quién? ¿Cuál es el nombre? ¿Apellido? Vaya José Roque, Esther. Esther, adelante. Buenas tardes, doctora. Bueno, entre una de las diferencias que entendí fue que, por ejemplo, los gran positivos van a tener como que los péptidos glicanos de mayor cantidad a comparación de los gran negativos que van a tenerlo en menos cantidad. Otro sería que el gran positivo no tiene lo que es una membrana externa a comparación del gran negativo que sí va a tener una membrana externa. Y otra diferencia es que esta membrana externa del gran negativo va a tener lo que es propio de este que van a tener sus porinas y sus lipos lipolisacáridos y del gran positivo que va a ser propio de este que va a tener lo que son los ácidos teicoicos teicoicos como menciona lo que es en la imagen. ¿Cuál es la diferencia que ha encontrado Esther entre ácidos teicoicos y lipoteicoicos? Doctora, perdón. ¿Cuál es la diferencia que ha encontrado entre ácidos teicoicos y lipoteicoicos? Lipoteicoicos. ¿A que el otro que uno va a ser mayor cantidad que el otro? ¿Van a tener como que cadenas más largas en comparación del otro que van a ser cadenas cortas? No es tanto así y eso es lo que para eso sirve para que analicemos. A ver, fíjense ¿qué significa ácido teicoico? Ustedes saben que tiene una composición específica pero ¿por qué han hecho la discriminación? Porque los ácidos teicoicos son indirectamente los ácidos lipoteicoicos se anclan a la membrana y la membrana tiene una naturaleza lipídica. Entonces, cuando vayan estudiando vayan revisando cuando uno empieza a hacer ese análisis comparando es mucho más fácil después ustedes estudian y es más fácil incluso la memorización. A ver, hay otra pregunta que dice ¿qué está en el espacio periplásnico? ¿cuál es la composición del espacio periplásnico de las bacterias? Doctora. ¿Yo doctora? Apellido, a ver, quien no haya participado todavía. Yo, Alejandro Camargo Urey. Se encuentran lo que son las proteínas, distintas proteínas, las proteínas que sintetizan la pared celular, también tenemos las proteínas transportadoras y lo que son las enzimas hidrolíticas que como por ejemplo las proteasas, lipasas, fosfatasas y en algunas bacterias gram-negativas que son patógenas, las colagenasas y aluronidasas y otras proteasas y también lo que es la beta lactamasa. Esa es, y van a encontrar una mejor respuesta en Urey más que, describe mucho más bonito lo que es el espacio periplásnico, perdón, en Yahu es más que en Urey. Si vamos tenemos que acelerar por tener 45 minutos les cuento. Ah, bueno, hay otra cosa importante, vamos a ir pasando, es más o menos lo que les he ido preguntando, los elementos estructurales, la adición, ya. Todo el resto de las preguntas, si ustedes se fijan, está más o menos orientada a responder eso, la estructura y la función que tienen cada una de estas. Si ustedes analizan, a ver, voy a ir así en desorden y analizan, o sea, si ustedes respondemos a la pregunta, mejor dicho, si nosotros tenemos que ver o hemos analizado la diferencia entre la envoltura de gran positivas y gran negativas y nos vamos a la pregunta 15, ¿en cuál? O sea, el paso de las moléculas es más fácil a través de las gran positivas, gran negativas y por qué. Anthony Gabriel Bocal, y por qué. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? A ver, ¿quién ha levantado la mano? Tengo dos personas, las dos. ¿Su nombre? ¿Nombre y apellido? Rapidito, chicos. Aguilar, José, doctora, tal vez las gran negativas sean más complicadas porque depende porque algunas tienen en las purinas un líquido acuoso que estas van a poder ser de más lento transfusión hacia lo que es hacer las bacterias. Aquí esta pregunta la respondemos. ¿Por qué se las he planteado? Porque tenemos que entender bien la naturaleza del peptido glicán y la naturaleza y las funciones de la membrana plasmática. Cuando les evaluamos, estudien bien lo que son, por ejemplo, las funciones de la membrana plasmática por el rol, por la importancia que tiene. Se ha demostrado, y es lo que les decía hace rato, que esta estructura, que es de peptido glicano, que tiene azúcar y que tiene, es mucho más permeable que esta otra que tiene membranas. ¿Por qué? Porque las membranas son una barrera semipermeable. Acuérdense que las membranas como tal, y eso es lo que les explico después, voy a ir saltando. En la estructura de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan de esto? Esto, si han leído, les explico bien en la teórica, en la membrana plasmática, qué función tiene la membrana, cómo está estructurada una membrana. Y si ustedes se fijan, la membrana en realidad tiene una región de fosfolípidos, fosfolípidos, es una bicapa de fosfolípidos. Obviamente la membrana plasmática, no la membrana celular, porque la membrana externa tiene una diferencia. Pero si ustedes ven la membrana, esta membrana es algo que está en movimiento. Esta diapositiva me gusta, aquí no ha salido en movimiento, pero me imagino que ustedes, cuando la abran, pueden tener, dependiendo del programa, esta doble capa de fosfolípidos está en movimiento y están las proteínas insertas, transversas, o que están, como se llama, hacia un lado o hacia el otro lado de la membrana. Pero, ¿qué pasa? Que como esta es una barrera, no cualquier molécula puede pasar. Toda esta parte es hidrofóbica, por lo tanto no puede pasar. Si ustedes ahora comparan una gran positiva versus una gran negativa, una gran positiva tiene una sola membrana, que es la membrana plasmática. En cambio, la gran negativa tiene dos membranas. El paso de las moléculas a través es más difícil, porque tiene dos barreras en el impermeable. Cuando me hablan de porina, realmente la membrana externa existe en estas, que son las porinas, que en realidad son canales iónicos, tienen carga. De manera que las moléculas con carga pueden pasar a través de las porinas. Esto me explica por qué es más fácil tratar con antibióticos una bacteria gran positiva que una gran negativa. Hoy en día, los dolores de cabeza más serios para el tratamiento de infecciones producidas es por bacterias gran negativas. Porque las moléculas, imagínense, hay moléculas que pasan por las porinas. ¿Qué pasa si la bacteria modifica la porina? La molécula no pasa. Y van a ver, vamos a tener una clase de eso, se produce una resistencia a ese antimicrobial. Entonces, ese análisis vamos a lograr en la medida que ustedes vayan entendiendo cuando se les dé las teóricas. Y ustedes vean el video o vean las diapositivas que se les va pasando, lean lo que es el libro, vayan entendiendo. Me encuentro que es más productivo que yo repetirles cómo logro toda la clase, que puedo pasarles en un video directamente para acelerar el proceso. Ahora, si vemos, les he dicho, otro aspecto importante es la membrana plasmática de las bacterias. La membrana, en realidad, de las bacterias. Y si nos vamos a una bacteria gran negativa, porque hacemos la diferencia de una gran positiva. En la gran positiva, ¿qué es lo que tengo que buscar? Peptido glicano, tengo que estudiar peptido glicano. Puedo estudiar la membrana plasmática como tal. Voy a ver cómo... Hay una pregunta, además, a ver, si hago la pregunta, ¿quién me responde? Déjenme ver... Si continúo, si yo veo el peptido glicano, que estamos importantes en las gran positivas, ¿hay diferencias entre el peptido glicano de las bacterias gran positivas y gran negativa? ¿Han visto algo? Porque todas las bacterias tienen peptido glicano, gran positiva y gran negativa. ¿Hay diferencia entre el peptido glicano de una gran positiva y una gran negativa? Nadie levanta la mano, ¿no? Ya dos participantes, por favor, ¿quién empieza primero? ¿Y a quién levantó primero la mano? ¿Es que me distraigo? No veo a quién levantó primero. Yo, doctora. Aguilar, yo, Aguilar, Josué. Doctora, tal vez en la cadena lateral de tetraveptido. No, ¿quién está hablando, perdón? ¿Quién está hablando? Aguilar, Josué. Ya, alguien que no haya participado. Perdón, Josué, para que vemos opción. Está bien, doctora. ¿Alguien más levantó la mano? Ya, Josué, adelante. Tal vez en la cadena lateral de tetraveptidos, que estas se tienen aparte, estas cadenas van a unirse mediante otras cadenas, que son enlaces peptídicos. Estas van a tener, tal vez, en la unión entre lo que es la cadena tetraveptido, tienen su orden. Por ejemplo, van a ser aminoácidos de alanina, de lisina, así, y estas van a tener el enlace peptídico entre otros, entre ambos, ya que estas son dos cadenas. Una cadena de glucano, hay una primera y una segunda. Entonces, puede variar este orden de enlace. Ya, no sé si les ha quedado claro a todos, pero esta diapositiva, así como les he presentado, representa claramente la diferencia en gram positiva y gram negativa. Está muy bien descrito en Yawes. Incluso nos menciona los aminoácidos que forman parte de las cadenas laterales. Acuérdense que un peptidoblicano está constituido por estos polímeros de azúcares y los, 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 que se llaman los aminoácidos, que son las cadenas peptídicas laterales. Se ha visto que el cuarto aminoácido de uno, fíjense, el cuarto aminoácido de esta cadena, se enlaza con el tercer aminoácido de la otra. Eso hace que se forme una, una malla, ¿no es cierto? Se hace un enlazamiento de todos estos polímeros. Cuando fueron a estudiar, ¿qué encontraron? Que la mayoría de los, de las bacterias tienen conservados el primero, el segundo y el cuarto aminoácido. Acuérdense que son cuatro y van a variar en el tercero y hay una variación en el tercer aminoácido de una gram positiva como la, en la helicina que es diferente a la gram negativa. Y la otra característica que han encontrado que las gram negativas, el enlace es directo entre el tercer aminoácido y el cuarto. En cambio, en las gram positivas hay un puente de glicina, pentaglicina le llaman, ¿no es cierto? Que son cuatro aminoácidos más que van a formar el puente entre el tercer aminoácido y el cuarto. O sea, sí han encontrado diferencias entre las bacterias gram positivas, gram negativas. Si vamos un poquito, ya lo que quiero que también revisemos y no se nos pase, es lo que pasa con la estructura diferencial de las bacterias gram negativas. ¿Qué diferencia hemos encontrado? Las gram negativas tienen la membrana interna, la membrana externa, el partidoblicano, ya saben que es poquito en comparación a las gram positivas. Las lipoproteínas que son capaces de anclar esta membrana externa a todo el soma o toda la estructura bacteriana. Y en esta membrana externa, si ustedes se fijan, y también les explico en el video, como la membrana plasmática tiene una bicapa de fosfolípidos. Y la membrana externa tiene una bicapa que son, la cara interna, miren aquí, es fosfolípido, pero la cara externa son lipopolisacaridos. O sea, estos son fosfolípidos y estos son lipopolisacaridos, o sea, tienen una estructura lipídica, se tiene azúcares también, una estructura lipídica, que van a determinar que sea la parte más externa de la bacteria, la que va hacia afuera. Otra pregunta que se les hace dentro de todas esas es la función de los sistemas de secreción, que está muy relacionado con las funciones que tiene una membrana plasmática, que es típica pregunta, que siempre salen preguntas, porque es bien importante el rol de la membrana de una bacteria. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién me puede decir cuáles son las funciones de una membrana plasmática? ¿Quién nos puede explicar así brevemente, puntualizar, indicar las funciones de la membrana plasmática? Luis Felipe Guzmán. Sí, doctora. La función principal de una membrana citoplasmática va a ser intentar mantener una diferencia entre el espacio extracelular y el citoplasma. Entonces, su función principal va a ser mantener la diferencia entre lo que está fuera de la bacteria de la célula y lo que está dentro de la bacteria de la célula. Y para mantener esta diferencia va a tener bastantes mecanismos de secreción, de selectividad, en qué cosas entran, en qué cosas salen. Lo que ha mencionado es una función importante, es una barrera semipermeable. Su nombre dice, ¿no? Semipermeable, no deja pasar cualquier cosa. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Nombre? ¿Antoní? Ya, adelante. ¿Antoní? Ya, ya he mencionado algunas de las funciones importantes. Si ustedes analizan en la presentación, se les ha puesto como para que entendamos la organización. Primero, ¿cuáles son las membranas? La membrana plasmática, la diferencia con la membrana externa en las bacterias gram, negativa. Se les ha puesto la estructura para que analicen cómo esta es una... ¿Por qué es una barrera semipermeable? Porque todo esto es hidrofóbico, las moléculas no van a fluir fácilmente a través de ella. Está en completo movimiento, no es algo rígido, sino que ustedes sabían que las proteínas pueden moverse a lo largo de... a través de las membranas. ...porque hay estudios donde se hace un corte de las membranas, se pueden separar y se puede ver la disposición de estas y las funciones que se les resume en esta diapositiva, que es lo que tienen en los dos libros, en los dos está descrito perfectamente. ¿Cómo puede participar en la biosíntesis de la misma pared celular? Ustedes saben que en esta membrana hay enzimas que van a participar en la síntesis del péptido lícano que está aquí afuera. Es una barrera semipermeable. ¿Por qué? Porque como no deja pasar todo, tiene sistema de transporte. Si revisan en Yawist, ustedes tienen claramente descrito las formas de transporte pasivo, activo, cuál necesita ATP, cuál no necesita. Eso hay que darle una revisada. Ustedes van a llevar también en bioquímica, pero es importante como para entender por qué es una barrera semipermeable. Luego, su capacidad de biosintetizar la pared celular. Acuérdense de esto cuando veamos antibióticos. Hay enzimas que van a participar en la síntesis de la pared celular. ¿Por qué participa en la síntesis del ADN? A ver, si yo les hago una pregunta. ¿Quién levanta la mano? ¿Qué son los mesosomas? ¿Alguien ha levantado la mano que no logre ver porque ya eran dos? Enciende el micrófono al que quiera primero responder. Ya, chicos, ¿quiénes han...? Doctora. Y a ver, ¿quién no haya participado todavía? Guadalupe Ticona. Ya, adelante, Guadalupe. Los mesosomas son vesículas que contienen, aparte de ser aisladas con membrana, contienen enzimas hidrolíticas. Pero esas son lesosomas. Aquí estamos preguntando los mesosomas. Los mesosomas son formados por la membrana, son invaginaciones de la membrana plasmática de la bacteria. Entonces, si ustedes analizan, y eso vamos a ver un poquito en genética, solamente estamos mencionando. Si esta membrana entra y forma esta invaginación, esto conocen como mesosoma. Y se ha visto que estos son puntos de anclaje del DNA para que el DNA pueda separarse, que los cromosomas se puedan dividir en dos y puedan separarse cuando hay un proceso de fisión binaria. Que también vamos a ver en las clases posteriores. En las diapositivas posteriores y en el, si ustedes analizan en el video, ¿por qué lo estamos haciendo de esta forma? Porque en 45 minutos es imposible darles absolutamente todo lo que deberíamos para cumplir nuestros objetivos. Entonces, revisen todos los sistemas de transporte. Aquí yo les he hecho un resumen. Esto lo tienen claramente descrito también en Yao. Yao es mucho mejor que lo que hace el libro de Murray en este capítulo. Y el proceso de biosíntesis de pared celular a lo que vamos a volver cuando veamos antimicrobianos, cómo funciona. ¿Qué es lo importante? Si esta es la membrana, aquí existen enzimas que van a participar en el paso de las unidades estructurales que van a terminar formando ese polímero del péptido oblicado. Ya, el ensamblaje de la pared celular y el sistema de, a ver, lo otro que tenemos que es bien importante, esto ya hemos mencionado, es bien importante porque participa en la producción de energía. Vamos a entender esto mucho mejor, la siguiente clase, porque vamos a ver metabolismo. Yo tengo esta diapositiva original que alguna vez la hice como para que tengamos una visión clara, así general, de qué es metabolismo, porque es un tema un poco más árido para poder entenderlo. Y ahí vamos a poder comprender mejor por qué la membrana participa en lo que es la biosíntesis o la producción de energía. Por ahora vamos a quedarnos con, y les explico en el video también, cómo esta membrana, o sea, la bacteria en general es parecida a una mitocondria. Ustedes saben que las células de eucariontes, la mitocondria es el organelo donde se sintetiza el ATP, donde se genera energía, en cambio la bacteria es membrana. Y los sistemas de excreción de exoenzimas, que son los sistemas de excreción, son de cinco tipos. Esto, por ejemplo, he sacado también de ya o es, y ahí les explica, y así en términos bonitos. Primero, a ver, qué es lo que también les menciono. El tipo 1 y el tipo 3 generalmente se encuentran en bacterias, en ambas bacterias, no positivas y negativas, pero estas otras están más en bacterias gram-negativas y es lógico. A ver, lo que quiero es que más que memorizar esto, analicen algo. ¿Qué encuentran? ¿Quién me dice? ¿Qué encuentran de diferente entre estos dos? Y solamente viendo el dibujo, solamente analizando. ¿Qué encuentran de diferente entre estos dos sistemas de secreción? Acuérdense, sistemas de secreción, ¿qué son? Es esa maquinaria que está en la membrana y que permite el paso de moléculas. Por ejemplo, el botar enzimas. ¿Cómo una bacteria, si ustedes analizan, esta es la bacteria, este es su citoplasma, puede, por ejemplo, sus toxinas, sacarlas afuera cuando sabemos que tiene barreras semipermeables? Entonces, si ustedes analizan esto, ¿qué encuentran de diferente entre estos dos y estos otros tres? Entre el uno, tres, el dos, el cinco y el cuatro. ¿Quién me dice? Solamente viendo la diapositiva. Aguilar, Josué. Doctora, a primera vista podemos ver que son directos, o sea, están penetrando tanto la membrana interna como la externa, lo que son el uno y el tres, y las demás están por separados. O sea, primero van al espacio periplásmico, luego decían continúa. Listo. Entonces, si se acuerdan, si han hecho ese análisis, fácilmente se van a dar cuenta por qué este y este están en las bacterias gram-positivas. Porque las bacterias gram-positivas no tienen esta membrana externa. Este esquema está de una bacteria gram-negativa. En cambio, las bacterias gram-negativas que tienen membrana, perdón, las gram-positivas tienen una sola. O sea, este bloque puede estar tranquilamente entre la membrana y el péptido glicano. Son bloques. Miren, este es bien interesante. Muchas bacterias que vamos a analizar, yo les voy a decir, por ejemplo, en Salmonella A, tiene un sistema de secreción tipo 3. Por eso hago hincapié en esta. Miren que es una maquinaria de proteínas y tiene además, a diferencia de estas otras, bueno, esta también, pero esta es la más importante, una especie de aguja. ¿Qué es lo que hace la bacteria? Lo que hace es, viene la célula eucariota y le clava, es como una aguja que le clava de manera que por un tubo desde el citoplasma de la bacteria pasan las proteínas al citoplasma de la célula huésped, en este caso de las células eucariontes. En cambio, estas otras, si se fijan, el 2, el tipo 5 y el tipo 4, necesitan hacer un paso con estas transportadoras en el espacio periplásmico. Ya, entonces, esos análisis son los que quiero que ustedes vayan haciendo. Ay, no sé, ¿quién me está molestando? Aquí también van a ver un poco más en detalle los sistemas de secreción tipo 1, el tipo 2, que les habla del SEC, el tipo 3, este es el que les digo que está como una aguja, ¿saben? Aquí está la célula, pasa todas las proteínas y las inserta directamente a través de la membrana de la célula huésped. Tenemos el tipo 4, que necesita de este proceso de andamiaje en el espacio periplásmico, y tenemos este que es del tipo 5, que es más un autotransportador. La molécula solita se pasa y va anclándose con unos pedazos y se van cortando. Eso también les describo claramente. ¿Y cómo puede ser blanco de los antimicrobianos? Claro, el elemento es tú. Sí, doctorita. Ay, perdón, lo que pasa es que es obstinado antes de ser principiante en este. Espérame un segundito. Lo que quiero que me entiendan, ¿cuál es la modalidad ahora? Si se fijan, no es que vamos a seguir todas las diapositivas así de memoria, sino que vamos a ir viendo... Espérame un segundo, estoy abriendo mi archivo, se ha cerrado mi archivo. Espera un ratito, no sé por qué no se ha dado mi archivo. Alguien me dijo también quimiotaxis. No sé si les quedó claro por qué el movimiento, porque las bacterias les explica. Y ahí tienen ustedes una pregunta. ¿Quién me puede decir qué organelos están implicados en el movimiento? Si yo les preguntara, ¿qué organelos son responsables? Ya, el primero que levantó la mano, perdón, no veía quién fue. Guadalupe Ticoña. Sí, Guadalupe. Los organelos que están involucrados son los flagelos y también los pilis. ¿Por qué los pilis? A eso quería llegar Guadalupe. Los pilis son como... A pesar de que tienen distinta estructura, los flagelos son como sirios y se pueden mover ya que tienen una proteína que va a hacer que... Creo que es la de cinta. Adherirse. A ver, ¿alguien puede...? Quiero buscar eso. A eso quería llegar. ¿Alguien puede decir si está de acuerdo? ¿Alguien más que levante la mano? Josué. Doctora, tal vez estos son... Sí, si bien son parecidos a los flagelos, pero estas no se mueven, o sea, no dotan. Estos son cuando toca una superficie, una célula hospedadora, estas van a ir despolimerizándose del lado de la bacteria y va a ir acercándose al lado de la célula hospedadora o a quien está adherida. Eso es importante, por favor, porque alguna vez ha sucedido y eso a mí me vino a la memoria cuando estaba haciendo las preguntas. Si yo les pongo en el examen, por ejemplo, ¿qué órganos están relacionados? Los flagelos. Los pilis no. La función de los pilis no es el movimiento. Las bacterias pueden tener una especie de movimiento o oscilaciones que se le llaman fasciculaciones. Y eso, ¿por qué es? Porque los pilis se van, como dice su compañero, formando o despolimerizando. Es como si se pegara, se despolimeriza y la bacteria se va acercando a la célula. Pero no es el movimiento tal que va a determinar el quineotaxis de una bacteria. Los flagelos, ustedes han visto que están anclados a una membrana o a las dos membranas, dependiendo si es una gran positivo o gran negativo. Por lo tanto, la motilidad no solo depende de los flagelos, sino también de la membrana. Si yo les pongo quiénes están involucrados en membrana, sí. La pared también, la membrana externa, porque toda la maquinaria de esos flagelos para que puedan rotar están ancladas en esta estructura, en la envoltura de la bacteria. Y también les he explicado cómo se mueve la bacteria. La bacteria se mueve porque tiene estos flagelos. Ustedes ya saben que pueden ser monótricos. Si tienen a un solo lado, anfitricos ambos, pueden ser perítricos. O sea, dependiendo si tiene uno o varios flagelos, la bacteria. Pero ¿qué es lo importante? Y eso quería que entiendan. Que estos flagelos van a girar. Nunca ustedes han tenido... Hay unos ratoncitos o unos juguetes que le dan cuerda y la colita empieza a girar y se mueven, ¿cierto? Es solamente para que tengan una idea. Si esto gira, ya sea en el sentido de las agujas de reloj o en sentido contrario, van a tener un movimiento que puede ser en tumbling, o sea, que se van cambiando de dirección o van directamente hacia donde la bacteria quiere. Ya sea a un nutriente o puede escaparse de algo que es tóxico. Pero a eso quería llegar en que... ¿Cuáles son las funciones que tienen los pilis? ¿Quién me dice? Los pilis hemos dicho ya, no vamos a considerar como que participa en la... Antony. Entonces eso es lo que les había puesto. Y si nosotros nos vamos a pilis o fimbrias, ¿qué son? Son los... ¿Cómo se llama? Estas proyecciones proteicas más pequeñas por una pilina. Si yo les pregunto por qué se adhiere, entonces si ustedes nos explican bien en el libro, porque en esta puntita de los pilis hay lo que se llama esta estructura proteica, que son las adhesinas. Entonces podemos diferenciar por eso dos tipos de pilis. Los comunes, que gracias a la adhesina permite a la bacteria adherirse. Eso es bien importante. Y las sexuales, que son los que van a permitir que el material genético pueda pasar de una bacteria a otra a través de la conjugación. Eso vamos a ver con más detalle en lo que es la parte de genética. ¿Ya? ¿Qué más nos estaba faltando aquí? ¿Cuál era el rol de las esporas? A ver, déjenme ver. Lo habíamos visto. ¿Cuál es la composición y la utilidad de las esporas bacterianas? ¿Quién contesta? Guadalupe Ticona. Guadalupe Ticona. Doctora, con respecto a la composición de las esporas, de adentro hacia afuera sería el núcleo, luego después el pared de espora, la corteza, la cubierta y la exospora, que no siempre está. Y en caso de la funcionalidad se refiere cuando está, cuando el ambiente en el cual se encuentra no es viable. Ya. ¿Todas las bacterias pueden formar esporas? Levante la mano, alguien. Camila, a ver, Camila Fernández. No, doctora, solo pueden las GAM positivas. Esto también es típico. Cuando se les hagan las preguntas, ustedes analicen algo característico. Son mecanismos de resistencia, pero solamente se ha visto formación de esporas en bacterias GAM positivas, no en GAM negativas. Lo otro que también les he puesto, también está en ya. Me ha gustado, ¿saben qué? No sé por qué, ¿dónde quedó mi diapositiva? Tengo una donde la estructura de, ah, no, está aquí. La estructura de las esporas, ¿qué partes tiene? Si ustedes analizan y somos críticos, al final es una estructura que tiene una corteza, que tiene una cubierta y que tiene una composición de ácido adipicolínico o adipicolinato de calcio, van a encontrar algunas veces el ácido adipicolínico. que va a determinar que esas son estructuras resistentes a condiciones adversas, ¿no es cierto? A temperaturas altas, falta de, ¿cómo se llama? De medicamentos, etc. O falta de alimentos, etc. Ya chicos, creo que con eso estamos.